¿No que se te iba el alma? ¿Dónde regresó el alma? Ahora sí, me van a quedar los pantalones prohibidos. No conseguí margaritas, pero... ¡Buenas! ¡Jaspar! ¿Cómo estás? Eh, yo ya comía, por si acaso, así que ahí nomás. Gracias por tu invitación, Florio. Chaufa, no, 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 pero escúchame, yo de verdad puedo pedalearte. No, pero ¿qué? ¿Cuál te has? No, no, ¿cómo vas a ser? No, pero, Pati. Pati. Te volvieron a chotear. ¿Te volvieron a chotear? Todo por tu culpa, pero hacerte caso, eh. No sabe ni gilear, seguramente ha chapado por otro rambollo nomás. Mira, te voy a dar un último consejo, ¿ya? Así. Párate. Párate. ¿Qué fue, mano? Párate, párate. Uy, no. A ver, siéntate. Uy, peor. Párate. Busca que hacer ejercicio porque el amor entra por los ojos, te voy diciendo, ¿ya? ¿Y tú? Ni cuello tienes. Y esto deja de estar comiendo ya. Para, para ya. ¿O qué tienes hoy? ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Toy en volumen! ¡Respétame! Yo quiero de frente nada más una rutina fuerte y agresiva. Conmigo nada de que poco a poco, que despacio, que vamos construyendo, ¿no? Que con perseverancia, que primero hay que sacar el músculo, después hay que bajar. No, no. Yo quiero que más grasa para hoy día. Hoy, hoy. Hoy mismo quiero que más grasa. Espérate. Déjame ver si escuché bien. ¿Has dicho fuerte y agresiva? ¡Ja, ja, ja! Odín. Haz que su palabra se haga de realidad. Así va a ser. ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo reconfirmo! ¡Me lo reconfirmo! ¡Ay, ay, ay! ¡Así de fuerte! ¡Así de fuerte! ¡Mañana mismo! ¡Ay, ay, ay! Máquina, máquina con máquina. Vamos, coach, ¿con qué vamos a empezar? ¡Cállate! ¿Quién te daos permiso para hablar? ¿Qué? ¡Silencio! No, no, un ratito, pero así no lo hablabas a mi niña. Así es, hablando silencio. ¡Cállate! ¡Guarda silencio! ¿Tú no querías un entrenamiento fuerte, riguroso? Ah, para sacar fuerza, ¿no quieres bajar? ¡Cállate! 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 ¡Ponte ahí! ¡Ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Sigues hablando! Y empieza. 20 planchas. ¡Abajo, abajo! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí! ¡Ponte ahí, ponte ahí! ¿Es una colchoneta? ¿Dónde la has sacado? ¿Ya? ¿Qué es eso? ¡Estás haciendo mal! Para para, para, para. ¡Salte del pie! ¡Tienes paciencia! ¡Ponte bien! ¡Ponte bien! ¡Ponte bien! ¡Levanta la cadera! ¡Aprenta el poto! ¡Aprenta arriba! ¡Ahí! ¡Aprenta el poto! ¡Aprenta la sentadilla! ¡Arriba! ¡Más rápido! ¡Dos! ¡Más rápido! ¡Tres! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Más rápido! ¡Ya! ¡Ahora vas a hacer diez más por demorón! ¡Dios! ¡Que veinte te demoran mucho! ¡30 veces! ¡Rápido! ¡Tres! ¡Así es! ¡Ya! ¡Aprieta! ¡Punta talón! ¡Arriba! ¡Una más! ¡Una más! ¡Y te quedas en climber! ¡Montañero! ¡Montañero! ¡Eso! ¡Uno! ¡No seas debilucho! ¡No tienes nada de fuerza! ¡Tremendo bro! ¡No puedes hacer nada! ¡Aprieta el poto! ¡Aline la espalda! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Resiste, resiste! ¡Te estoy grabando para mis redes! ¡Resiste! ¡Tienes que aguantar! ¡Es un ejercicio de fuerza y resistencia! ¡El Wave! ¡Oye! ¡La ola! ¡La ola! ¡La ola! ¡Ola! ¡Ya ves lo que te pasa por hacerlo mal! ¡Aguanta! ¡Agarra de nuevo! ¡Dame! ¡Norma! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí llegas! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Muy bien ese! ¡Sí! ¡Te llama! ¡Ya! ¡Estás cansado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo has ganado! ¡La verdad que has hecho un excelente trabajo! ¿Tienes sed? ¡Sí! ¿Estás cansado? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Toma tu aguita! ¡Ah! ¡La sed es una idea! ¡El cansancio es una idea! ¡Tes de Cooper! ¡Son 12 minutos más! ¡Regresa! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡12 minutos! ¡Tienes que dar 8 vueltas! ¡Mira que yo te voy a poner! ¡Mira que yo te voy a poner! ¡Oye! ¡Apura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No falta nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza emocional! ¡Fuerza mental! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Rampeando! ¡Vamos! ¡Vamos a trotar! ¡Arriba! 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 ¡No falta nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Trotando arriba! ¡Eso es! ¡Su madre está pesado! ¡Tiene que bajar de peso! ¡Ligero! ¡Ligero! ¡Eso! ¡Con esa terminamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la soga de batalla! ¡Soga de batalla! ¡Eso! ¡Sí llegas! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Está agarrando! ¡Ya! ¡No importa ahí! ¡Hombro! ¡Hombro, brazo! ¡Hombro, brazo! ¡Fíjate, compadre! ¡Yo tengo todo el tiempo para ti! ¡Ya! ¿Y? ¡Yo no puedo! ¡Se me sale el alma! ¡Se me sale el alma! ¡Qué alma, hermano! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Una! ¡Otra! ¡No! ¡No lo puedo ver así! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Oye! ¡Total! ¿Qué? ¡Energía extra! ¿No que se te iba el alma? ¿Dónde regresó el alma? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Más fuerte! ¡Ahí! ¡A todo meter! ¡A todo meter! ¡A todo meter! ¡Excelente! ¿Ya ves que sí se puede? ¿No? ¿No qué? ¿No te vio qué? ¿No te vio qué? ¿Ya no qué? Tranquilo, otra vez. ¡No, no, no! ¡Hasta que veas oscuro pero sin perder el conocimiento! ¿Ah? ¿Está bien? A ver, respira, respira hondo. ¡Extala! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Te felicito! ¡Hijo! ¡Ya terminaste! ¡Anda de ante un baño que estás pero sudadísimo! ¡Ay, por eso! ¡Anda! ¡Ay, Joel! ¡Ven! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Te ayudo, hijito! ¡Ven, ven! ¡Te ayudo! ¡Venga! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¿Qué pasa, mi hijo? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Por Dios! ¡No, no! ¡No, no! No puedes exigirte tanto. ¡Todo bien! ¡Es parte del ejercicio! ¿Estás seguro? ¡Todo bien! Y voy al baño este, ah! ¡Ay! ¡Ach, hombre! ¡Ah, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¿Ya? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias! Todo se da por la pastilla Vamos Joel, tú puedes, falta poco, dos vueltas más, dale Yo no jalo Claro que jala, no voy a dejar que te rindas, dale No, sí, déjate, me rindo, mi amor Por supuesto que no, confío en ti Vamos, vamos, corre, 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 ahora pará Joel, ¿está entrenando? Sí Lo que hace el amor, di ¿El amor? El amor Ese por la pati Cuando Joel se enamora Insiste duro Nata lo detiene Mira, no es que yo sea chismoso, ¿ya? Pero te voy a contar En las épocas de la Fernandita Uy, también la ha insistido Meses tras meses Hasta que ella aceptó ser su enamorada Presiento que no es el momento Tampoco quiero disimular Tú eres diferente Te quiero como eres Pero sé que una vez más No es suficiente Ay, ay Vamos a ver, pe Vamos a ver si el ejercicio es milagroso como es ¡Dios, sigue igual! Tengo que pararme bien, pe Tengo que pararme erguido Ay, ay, ay Respiración de costillas, pe Échale Ay, ay, ay Otra cosecha, pe Bajado tres centímetros, pe ¿Ah? Si estoy, pero Mamadísimo, pe ¿Ah? Ahora sí Me van a quedar los pantalones prohibidos, pe Se ganó la pati Por mi madre que se ganó Si antes estaba bueno Ahora estoy buenísimo, pe Yo recuento re quecheche Ay, ay, ay Toma chocolate Toma, toma, toma Toma chocolate Tom, tom, tom Toma chocolate ¿Qué haces con un centímetro en el baño? ¿Ah? ¿Qué andas midiendo? ¿Ah, qué? Ya estás muy grandecito para esas cosas A ver, a ver, a ver ¿Habla bien, abuelo? Bueno, ahora sí Voy a ponerme mamadísimo Me prestas un ratito ¿Tú sentís vuestro? Ay, ay, ay Estoy mamadísimo Otra cosecha, pe Estoy mirando Estoy mirando Mati ¿Cómo estamos? Eh, abuelo ¿Hola? Hola abuel ¿Hola? ¿Está? ¿Está la aguita? ¿Te la dejo acá? Sí, déjela ahí Ya ¿Has pedido por llevar? Ah, sí Eh, eh Necesitas dos bolsitas de arroz Ah, ah, abuelo, yo, 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 yo se lo doy Yo se lo doy, yo se lo doy, tranquila, se lo doy Se lo doy Se lo doy ¿Dónde la pongo? ¿Aca, no? Eh, ahí, en el cajil Ya está, ¿qué más? Ah, bueno, se necesitan Cuatro bolsas de papel higiénico 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 Ah, ya está Acá, ¿no? Sí Ahí está, ¿qué más? Eh, ¿y dónde los tengo que entregar, don Gilberto? Ah, bueno, bueno, ha de ser este, abuelo, ¿no? Ha de ser... Por ahí No, por allá ¿Dónde la señora Yanina? Ahí, 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 ¿qué tienes, ah? Por allá ¿Está bien? Por allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, ¿qué? ¿Mi cuerpo? ¿Qué cosa tienes, no? Es el de siempre, ¿qué cosa? Ah, ¿qué tal? Ah, ya Ah, ya Ah, ¿está haciendo ejercicio? Ejercicio hice No, nada que ver, es genética, mira Ay, con lente o sin lente, ¿cómo lo quieres? Ah Siempre, siempre he sido así, yo Ah, ¿siempre? Toda la vida, solo que... Ah Andaba un poquito suelto antes, ¿no? Ah, ¿y ahora está apretado? Un poquito ¿Y eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? No, esto es una pequeña reserva de energía Energía Ah, ¿se tazo? Un poquito, claro, siempre bueno ¡Ja, ja! Bien, ah, bien, bien La gasolina para el cuerpo, tú sabes Gasolina Ah Ya, pues genética Nos vemos Ya Siga, ¿sigue? Sí, ¿no? Sí, dale, dale, vamos a seguir No se nota No, no, vamos a seguir, vamos a seguir ¡Chao, Alberto! ¡Chao! Parece que tus músculos no la han impresionado Así parece Caballero, no más, tendrás que cambiar de estrategia Tú lo has dicho ¡Chao, Alberto! ¡Chao, Alberto! ¡Chao, Alberto! ¡Chao, Alberto! ¡Chao, Alberto! ¡Chao, Alberto!